El suelo de este inmenso Ecuador, guayaquileño no hay nadie quien te iguale como hombre de coraje, lo digo en mi canción, guayaquileño no hay nadie... Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes, como siempre gracias por acompañarnos a esta hora en la segunda emisión de su noticiero Ciudadano. Hoy es martes 25 de julio y se celebran 482 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Un saludo y un abrazo fraterno a esta hermosa ciudad y a su gente, por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Guayaquil celebra sus 482 años de fundación. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia conmemorativa por los 76 años del combate naval de Jambelí. Asamblea Nacional sesionará este miércoles en Guayaquil, en el marco de los 482 años de fundación de la ciudad. En lo internacional, el conductor del camión en el que perecieron 10 inmigrantes por deshidratación podría ser condenado a pena de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el marco de las fiestas julianas, en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, saludó a Guayaquil por sus 482 años de fundación. El jefe de Estado escribió en la red social Viva Guayaquil, a la tenacidad de su gente, a su creatividad, a su alegría y generosidad. Un inmenso abrazo en sus 482 años de fundación. El primer mandatario mantiene desde ayer una amplia agenda de actividades en la ciudad de Guayaquil, como un homenaje a las fiestas julianas. En la tarde tiene previsto asistir a la sesión solemne por las fiestas de fundación y en la noche a la fiesta popular Guayaquil. Lo hacemos todos. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia por los 76 años del combate naval de Jambeli y glorias navales de la Armada del Ecuador. Esto en el marco de la celebración de los 482 años de fundación de la ciudad. Al mando del Teniente Fragata, Rafael Morán Valverde y su tripulación, de nuestros soldados del aire, mar y tierra, han hecho posible que disfrutemos del generoso patrimonio nacional que hoy tenemos y que disfrutarán nuestros hijos y los hijos de estos. El mar inmenso, majestuoso y profundo, fuente de vida y de riqueza infinita, permanecerá siempre en la visión de futuro de nuestro pueblo. Y con vocación sublime, la Armada del Ecuador estará también para cuidarlo y protegerlo. El apoyo a la gestión del Estado continúa siendo la principal obligación de nuestra institución. Así es de destacar que la Armada participó y continúa durante el presente año ejecutando actividades de apoyo y seguridad luego del devastador terremoto del 16 de abril del 2016, habiendo recibido un reconocimiento formal por el trabajo y profesionalismo demostrado. El área operativa ha recibido y recibirá la máxima atención de los esfuerzos institucionales, pues estamos conscientes de que una fuerza equilibrada y disuasiva es garantía de seguridad para toda la nación, tanto en los ámbitos interno y externo. Es para mí un gusto y un honor dirigirme a ustedes por primera vez como presidente del Ecuador en esta fecha que es tan importante para la Armada Nacional. Hoy, 25 de julio, recordamos el aniversario 76 de la Batalla Naval de Jambelí, cuando el Teniente de Fragata, Rafael Morán Valverde, y su tripulación hicieron respetar nuestra soberanía. Reconozco en ustedes la misma entrega, el mismo honor, la misma lealtad y la disciplina que tuvieron aquellos héroes tripulantes del buque llamado Calderón. Ese episodio quedó registrado en la historia y en el corazón de los ecuatorianos y dio origen al Día de la Armada como un homenaje a esos valerosos marinos. Porque son héroes, sin duda alguna, todos los que ofrendan sus vidas, no sólo los que se alcanzan con la victoria. Mujeres y hombres del mar, 76 años después de esa gesta, su misión va más allá de velar por la seguridad y soberanía nacionales. Ustedes son vigilantes del mar, pero sobre todo son vigilantes del bienestar de 16 millones y medio de ecuatorianos. Puedo dar fe de que los ciudadanos uniformados tienen altísima vocación democrática y están profundamente comprometidos con su país. El pueblo confía en sus fuerzas armadas porque saben que cumplen su labor con lealtad. Siempre lo han hecho así, en la guerra y en la paz, porque hoy hay guerras quizás más difíciles de ganar. La que se hace contra la pobreza, contra la violencia de género, contra el hambre, contra la desnutrición, la inequidad y la extrusión. Puedo dar fe, decía, porque las Fuerzas Armadas fueron el pivot de la misión Manuel Espejo, dotándonos de centros de mando, de efectivos para las brigadas de asistencia en logística. Les agradecí entonces y lo vuelvo a hacer ahora. Sin ustedes, la misión no habría tenido ni el alcance ni el éxito que logró dentro y fuera del Ecuador. Hoy, la Armada tiene misiones múltiples y diversas en nuestro mar territorial, cinco veces más grande que el Ecuador continental. Los expertos dicen que en el mar estará nuestra mayor riqueza, por lo que su apoyo y experiencia para navegar será vital para explorar, investigar, aprovechar y proteger esas potencialidades y esos recursos. También sabemos de su trabajo y entrega para vigilar nuestras aguas de acciones delincuenciales y resguardar la vida de nuestros pescadores. Y, por supuesto, para brindar ayuda ante cualquier desastre, tal como ocurrió, y lo decía su comandante, inmediatamente después del terremoto del 16 de abril del 2016. Sin la asistencia oportuna de nuestros uniformados en labores de rescate y auxilio a la población civil, aquella desgracia habría tenido patales, peores consecuencias. Cuenten con el total respaldo de su gobierno para ejecutar su trabajo en beneficio del pueblo. Apoyaremos al ISPA y seguiremos trabajando para mejorar sus condiciones institucionales y del personal militar. Nos interesa su bienestar, nos interesa su bienestar y el de sus familias. Jamás lo duden, jamás lo duden. Nos interesa su bienestar y el de sus familias. Igual que nosotros, ustedes son ciudadanos ecuatorianos que quieren, sin duda alguna, lo mejor para su país. La ciudad de Guayaquil celebra 482 años de su fundación. Aunque la fecha oficial adoptada por el Cabildo Porteño es el 25 de julio de 1535, el puerto principal registra un largo proceso fundacional que abarca el periodo entre 1534 y 1547. Conozcamos más sobre la historia de la Perla del Pacífico. La ciudad porteña de Guayaquil, conocida como la Perla del Pacífico, fue fundada oficialmente el 25 de julio de 1535 por Francisco de Orellana. Aunque su proceso fundacional se extiende entre los años de 1534 y 1547. Según datos del Archivo Histórico del Guayas, la urbe estuvo en la región llamada Chilintomo, sitio La Cruz, boca del río Babaoyo, actual provincia de los ríos. También se desarrolló en Chaday, a orillas del río Yahuachi, hasta llegar a su asentamiento definitivo en las laderas del Cerrito Verde, actualmente conocido Cerro Santa Ana, en el antiguo territorio huancavilca. Según información de la municipalidad, la ciudad creció con una arquitectura maderera, fruto de las diestras manos de los carpinteros de la ribera, los cuales dieron con sus balcones y portales una característica única en América. Hasta la ciudad llegaban grandes barcos que vigorizaban su actividad portuaria, que desde muy temprano se convirtió en un motor de la economía regional, tanto en la época colonial como en la republicana. La dinámica de su puerto fluvial conectó a la región y al país con el comercio mundial. Desde el puerto salía el cacao, denominado como la Pepa de Oro en la época, además del banano, hacia los puertos de Europa y Norteamérica, y llegaban los últimos avances tecnológicos que modernizaron la vida del país. El 26 de julio de 1822 fue escenario del encuentro de los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Guayaquil se transformó de puerto fluvial en puerto marítimo, impulsando el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y el país, que motivaron el interés de grandes empresas navieras que dinamizan su comercio. Actualmente, por su gente, por sus manifestaciones de arte, cultura, su variada gastronomía, caracterizan como un destino turístico que abre sus brazos a propios y extraños, para compartir el esfuerzo de construir una sociedad de paz y un mundo mejor. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Perla del Pacífico está de fiestas. Turistas nacionales y extranjeros aprovechan para visitar sus bellos atractivos. Guayaquil es una ciudad moderna y dinámica que ofrece a los visitantes una gran gama de lugares para realizar un turismo histórico hasta un turismo ecológico. Varios son los lugares de esta urbe portuaria que permiten a los turistas disfrutar en familia. Entre los sitios más visitados se encuentra el Cerro Santa Ana, que permite un encuentro con el pasado histórico y el colorido mágico del presente de Guayaquil. Los turistas pueden ascender por 456 escalones hacia el Faro, desde donde se puede obtener una majestuosa vista de la ciudad. A lo largo de la subida se encuentran tiendas de artesanía, cafés y galerías de arte que conectarán al visitante con expresiones diversas de una identidad multicultural. Estamos al norte de Guayaquil, este sector se llama Sauces. Se encuentra en un punto de encuentro para los guayacos porque hay muchos locales de comida. Estos crustáceos son difíciles de dejarlos comer y el guayaco es bien exótico para comer. Y le gustan así los retos, la comida distinta, diferente. Les gusta mucho el cangrejo, la sazón, la atención. Yo soy muy cariñosa con los clientes. Entonces, esto es la gente que me sigue, por el sabor, por la atención y por mi carisma, como yo estoy con ellos. Si lo que se quiere es pasear en un entorno natural, la mejor opción es visitar la isla Santay, ubicada en el río Guayas. Es un área protegida, rodeada de bosques y manglares, para que el turista disfrute de los encantos de la naturaleza. Se puede acceder a la isla por un moderno puente habilitado para el paso peatonal y de bicicletas, para el disfrute de la población. El Parque Samanes es otra opción para la recreación. Miles de personas usan diariamente este lugar para hacer deporte o simplemente para caminar, un movimiento que se incrementa cada fin de semana. En el sitio se encuentran habilitadas canchas de fútbol, básquet, tenis, boli, un estadio con capacidad para unos 8000 espectadores, además de zonas de lagunas con más áreas verdes, juegos infantiles, tres pequeños lagos y un sitio para eventos. Guayaquil es una urbe dinámica y colorida que refleja un crecimiento económico, cultural, diverso y ecológico para que el turista disfrute de los encantos de este rincón del país. El Banco de Desarrollo del Ecuador y la Prefectura del Guayas firmaron un convenio interinstitucional con el cual se hace efectiva la entrega de 20 millones para la ejecución de la segunda fase del proyecto del dragado del río Guayas. El río Guayas es la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico de América del Sur y la principal vía marítima del comercio que sale e ingresa a nuestro país. Sin embargo, presenta problemas de navegabilidad y de desalojo de su carga hídrica a consecuencia del sedimento acumulado desde hace más de 60 años por residuos provenientes de provincias vecinas. El punto más crítico es el Islote del Palmare, cuyo margen izquierdo tiene acumulado 4,6 millones de metros cúbicos de sedimento que serán removidos por gestión de la Prefectura del Guayas y del Gobierno Nacional como una inversión de 65 millones de dólares. El dragado será realizado en 20 meses por la empresa China Harbor, que utilizará una de las dragas más grandes del mundo con capacidad para extraer 4,000 metros cúbicos de sedimento por hora. El material desalojado será transportado hasta el Cantón Durán a través de 14 kilómetros de tuberías. Será usado como relleno hidráulico en 400 hectáreas de terrenos en fincas Delia y El Dorado, donde habitan más de 26,000 personas. Será de gran beneficio para la provincia porque evitará inundaciones en Guayaquil, mejorará la navegabilidad en el río Guayas y protegerá cultivos en las riberas del río Daule, especialmente en los cantones Palestina, Santa Lucía, Daule y Nobol. Y este miércoles la ciudad de Guayaquil será sede de la sesión plenaria 468 de la Asamblea Nacional, esto en el marco de los 482 años de fundación de la Perla del Pacífico. Siete son los puntos que constan en el orden del día a tratar. En la ley de la función legislativa, artículo 5 dice que la Asamblea Nacional funcionará en la sede de la función legislativa en la ciudad de Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional. Bajo ese contexto, para este miércoles está convocada la sesión plenaria 468 en la ciudad de Guayaquil, en la que se tratarán siete puntos en el orden del día. Himno Nacional de la República del Ecuador Reconocimiento al mérito social, educativo, cultural y deportivo por parte de la Asamblea Nacional Proyecto de resolución para declarar a Santiago de Guayaquil ciudad de oportunidades Aprobación e integración de la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA Proyecto de resolución para el fortalecimiento de la prevención, control y sanción de siniestros de tránsito en las vías del país Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Servicio Público y segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. Lo explica el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. La idea también con relación al Pleno es que por lo menos dos o tres veces también sesione por algún acontecimiento histórico o de conmemorativo que sesione en algunas ciudades del país que nos permitan también desde ahí construir una relación más directa con los ciudadanos. Cabe destacar que es la primera vez que la Asamblea Nacional sesiona fuera de la sede legislativa en la ciudad de Quito. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Inge, 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 ¡ayúdenme, vean! Cuéntame, Bessy, ¿qué pasó? Verá, me voy acá a la tienda de la esquina donde hay ofertas súper buenas y me compré su celular, pero se me apata. Bessy, ¿revisó su celular antes de comprar? Claro, pues, yo siempre soy fila, súper ofertas, me compré con cargador, con estuche, color de mis uñas, todo bien. No me refiero a eso, ¿revisó que no sea reportado como robado? No, esto yo no vi, cuente, Bea, ¿cómo es eso? Ay, Bessy, si el celular está reportado como robado, no lo puede usar. No, no revisé, no puede ser, ¡no! Antes de comprar un celular, verifica que no esté reportado como robado, perdido o hurtado. De ser así, no podrás utilizarlo. Es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la Mesa de Integración Regional se desarrolló esta mañana en Cancillería como parte de la Construcción de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021. La tercera Mesa de Trabajo para la Construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 se efectuó la mañana de este 25 de julio en las instalaciones de la Cancillería Ecuatoriana. Esta cita, cuyo tema central fue la integración regional, recoge las inquietudes y propuestas ciudadanas para el diseño de las políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El Ecuador ha tenido una actitud permanentemente positiva alrededor de la integración prácticamente desde la época republicana. Esa tradicional política del Ecuador se refleja claramente en la Constitución de Montecristi que establece que la integración con América Latina, con el Caribe y con los países vecinos es un tema prioritario de la agenda internacional del Ecuador. Es un principio básico de la política exterior del Ecuador. Entonces, hoy vamos a hablar de los organismos de los cuales el Ecuador forma parte, de los cuales el Ecuador es miembro activo, de los cuales es observador y de los cuales es asociado. Vamos a hablar de UNASUR, de CELAC, de la decisión del Ecuador de impulsar esos organismos y vamos a hablar de la comunidad andina, de la cual el Ecuador es presidente pro-témpore durante este año. A través de la red consular se realiza un ejercicio similar en el exterior, pues este plan es la construcción de una estrategia desde lo público, con insumos de la sociedad civil. Este ciclo concluirá con la mesa Ecuador en un mundo multipolar, que se desarrollará en Manta el 22 de agosto, con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En la ciudad de Quito inició el tercer ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Luego de concluir el segundo ciclo de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, inició este 24 de julio en las afueras de Quito, la tercera ronda de estos diálogos, con miras a sellar un cese al fuego bilateral temporal antes de la visita del Papa Francisco a ese país en el mes de septiembre. Los delegados del presidente Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional retomaron a puerta cerrada sus conversaciones. En Twitter, el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, escribió que su delegación inicia este ciclo con la mejor intención de avanzar hacia la paz. Pero condicionó el cese al fuego al fin de las hostilidades por parte de la guerrilla. Que queden claro para que no haya duda ninguna. Solo si el ELN desmonta hostilidades contra sociedad civil, podrá haber cese al fuego. Durante la inauguración de este nuevo ciclo, el embajador itinerante para temas estratégicos de la Cancillería del Ecuador, expresó el anhelo del gobierno ecuatoriano para el avance del proceso de diálogos. Es también un gusto que este ciclo se dé inicio en nuestro país. Me han pedido que les transmita su saludo los parabienes del gobierno nacional y, por supuesto, los deseos de que este tercer ciclo concluya en su momento con avances significativos en la búsqueda de una paz completa en Colombia. Desde febrero de 2017, el Ecuador es sede de la fase pública de los diálogos de paz entre las delegaciones del ELN y el gobierno de Colombia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cuatro operativos realizados por la Policía Nacional permitió el decomiso de 910 kilos de droga en la ciudad de Guayaquil. Las sustancias ilícitas tenían como destino Europa. La policía informó que en los operativos Canas, Quetzal, Filadelfia y Las Mayas realizados en la ciudad de Guayaquil, se incautó 910 kilos de droga que tenían como destino Europa y Guatemala. El Ministerio del Interior dijo que en el operativo Canas, la Fiscalía y el Grupo Especial Móvil Antimotines Gema desarticuló una organización que se dedicaba al tráfico de drogas mediante la contaminación de contenedores de carga lícita. Según la entidad en ese operativo, se detuvo a seis ciudadanos y se incautó 473 kilos de clorhidrato de cocaína, dispositivos satelitales, vehículos y dinero. Además, en un buque que partía hacia el puerto de Quetzal, en Guatemala, se identificó cinco sacos de yute que contenían paquetes tipo ladrillo con 393 kilos de clorhidrato de cocaína. En el comunicado del Ministerio, se detalla que el puerto marítimo privado de Fertiza, en Guayaquil, se encontraron camufladas en el interior de las planchas de las cajas de cartón, 262 envolturas de plástico transparentes que contenían cocaína, con un peso de 61.52 kilos. En otras 55 envolturas, se encontraron 11.8 kilos de heroína. Además, se da a conocer que en el operativo Las Mayas, las labores de inteligencia permitieron identificar a una organización delictiva que se dedicaba al acopio y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización que operaba en el distrito de Florida, en el puerto principal. En el operativo, se detuvo a 10 personas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo, les contamos que en Estados Unidos, el conductor del camión en el que perecieron 10 inmigrantes por deshidratación podría ser condenado a pena de muerte, mientras que la crisis en la explanada de las mezquitas de Jerusalén debe ser resuelta antes del viernes. Así lo anunció la Organización de Naciones Unidas. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El conductor del camión en el que perecieron 10 inmigrantes sin papeles en Texas ha sido acusado de tráfico de personas con resultado de muerte, cargos por los que James Bradley, un estadounidense de 60 años, podría ser condenado a cadena perpetua e incluso a la pena capital. En el camión, la policía descubrió una escena dantesca, ocho cadáveres y 39 inmigrantes en un estado terrible de deshidratación. Dos personas murieron en el hospital y 17 permanecen en estado crítico, entre ellas, dos niños. Cuando llegamos ahí, pues el tráiler ya estaba lleno. Realmente no sabría decirles cuánta gente realmente era. ¿Tenían agua? No. ¿No les dieron agua? No. Pues la necesidad la que... Sí. La necesidad más que nada. No hay trabajo en... No hay trabajo. No hay trabajo. Se cree que en el tráiler fueron trasladados más de un centenar de sin papeles, tal vez hasta 200, sin agua ni airación y con temperaturas superiores a los 40 grados. Uno de los inmigrantes ha vinculado este tráfico de seres humanos al cártel de los Zetas. No hay trabajo. Creo que los peligros sobre el terreno aumentarán si pasamos por otro ciclo de oración del viernes sin una solución a esta crisis actual. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a puertas cerradas el lunes para discutir la manera de aliviar la tensión en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este. Israel instaló detectores de metales en las entradas del complejo después de que dos policías murieran en un ataque el 14 de julio. Los palestinos interpretaron la medida como un movimiento para reforzar el control israelí sobre el lugar. Si el Consejo de Seguridad quiere desescalar la situación, no deberían creer las mentiras palestinas. No necesitamos más declaraciones redactadas cuidadosamente pidiendo calma. El Consejo debe demandar acción real de Mahmoud Abbas, haciéndolo detener su tácito apoyo al terrorismo, forzarlo a terminar su intolerable ola de violencia y hacer que lo haga inmediatamente antes de que se pierdan vidas de más víctimas inocentes. El Consejo se reunirá otra vez el martes para su debate mensual sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. Los toros ya no morirán en las Islas Baleares, al menos no en una plaza. Esto es lo que garantiza una nueva ley aprobada este lunes por el Parlamento de la Comunidad Autónoma Española. Según la nueva norma, en cada corrida solo se podrán torear tres animales durante diez minutos. El torero no podrá utilizar objetos punzantes y para entrar en la plaza será necesario tener dieciocho años. Esta ley balear, aprobada con los votos de los partidos de izquierda, también establece que se haga un control antidopaje a los animales y a los toreros. Las corridas de toros se enfrentan desde hace años en España a los defensores de los animales y a los de la llamada fiesta nacional. La lista de comunidades que han aprobado medidas antitaurinas no deja de aumentar y la celebración de corridas de toros disminuye. Amigos, amigas televidentes, antes de finalizar queremos enviar un saludo y un abrazo fraterno a los ciudadanos guayaquileños que están viviendo los 482 años de fundación de la Perla del Pacífico. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. De esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Que viva Guayaquil. Que tengan una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!